Lectura, Salmo y Evangelio de hoy sábado. Queridos hermanos, en este tiempo de cuaresma quiero invitarlos a que nos acerquemos mucho más a la Palabra de Dios, a que podamos salir de nuestra casa meditando y dejando que la Palabra de Dios cale en nuestro corazón, en nuestra mente. Así que vamos a leerlas con mucha fe. Yo les invito a que ustedes puedan escucharlas también con ese corazón abierto y sediento de la Palabra de Dios. La primera lectura, queridos hermanos, es tomada del libro de Isaías, capítulo 59, versículos 9b al 14. Esto dice el Señor. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas. Tu oscuridad como al mediodía, el Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrazada, dará vigor a tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. Si detienes tus pasos el sábado, para no hacer negocios en mi día santo, y llamas al sábado, mi delicia, y lo consagras a la gloria del Señor. Si lo honras evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Salmo 85 La respuesta a este Salmo 85, queridos hermanos. Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame, porque soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo que confía en ti. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se acuerdan cómo era la respuesta del Salmo, queridos hermanos? No se devuelva. Recordémosla. Enseñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Y el Evangelio para este día, queridos hermanos, según San Lucas, capítulo 5, versículos 27 al 32. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, ¡Sígueme! Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaba a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas diciendo a los discípulos de Jesús, ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estas lecturas de hoy, queridos hermanos, de verdad que la podamos llevar en este día. Como lo decía la primera lectura, queridos hermanos, que nosotros podamos ser reconocidos como los reparadores de brechas, como lo llaman en la primera lectura del libro de Isaías. Reparadores de brechas, restauradores de senderos, que podamos dedicarnos este día a hacer el bien, que le pidamos a Jesús que nos muestre su camino para seguir su verdad. Y recordemos, queridos hermanos, que Dios nos llama a justos, Dios te llama a ti por tu nombre. Dios te dice a ti, Marta, Jacinta, Lucía, Pedro, Alberto, ven y sígueme. Señor, queremos estar dispuestos a seguirte en este día, a llevar tu mensaje de amor y salvación. Que Jesús nos bendiga, nos acompañe, nos preserve de todo mal, queridos hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en esta nueva sección, queridos hermanos, donde esperamos en este tiempo de cuaresma poder reflexionar, poder escuchar, y dejar que Dios nos hable, nos sane, a través de su santo evangelio, a través de su santa palabra. Les acompaño su hermano en Cristo, Alberto, queridos hermanos, y les invito a que nos bendigan con un me gusta, y a que compartan estas oraciones, estos videos que hacemos con tanta fe, y con tanto amor para cada uno de ustedes. Bendecido, bendecido día. Chao.